Y esto es para ti chiquitita, aunque te hagas de rogar Y esto es Junior Rivera Que estoy loco por tu amor, así es mi vida Que por uno de esos tuyos moriría Que de noche y de día me ilumina Tu sonrisa tiene algo que cautiva Y es así como te quiero, y es así como deseo Y es así como te sueño entre mis brazos Que un día sin hablarte sufriría Que la gente habla y dice tonterías Que contigo solo quiero unos días No hagas caso, yo te quiero en mi vida Que por ti yo subiría hasta las nubes Y bajaría mil estrellas y un lucero Si me dieras una oportunidad Yo mi vida te la entrego Y esto es para todos los enamorados Y puro truñeca Entre más yo te conozco, más te quiero Y por si fuera poco hasta te deseo Si te miro en otro brazo yo me muero Y si te mandan flores a tu casa me enloquezco Yo no sé por qué sería Pero sé que te tendría Aunque fuera en otra vida o en el cielo Que si ando alucinado es muy cierto Que si solo vivo para ti eso es correcto Sería el hombre más feliz en un efecto Lo que digo te lo cumplo en un momento Que por ti yo subiría hasta las nubes Y bajaría mil estrellas y un lucero Si me dieras una oportunidad Yo mi vida te la entrego